El día de hoy vamos a reaccionar a Humor Viral Mexicano. ¿Qué? 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 500 baros. 500 pesos. ¿Qué va a haber? Vamos a recrear ese video. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy está Lalo conmigo. Y el día de hoy vamos a reaccionar a Humor Viral Mexicano. ¿Algo que quieres mencionar a la gente? Nada, ¿por qué no me entiendes? Hola. Bueno. ¿Qué onda, mira? Ahora vino por unos chorros. Mira nomás. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, pausa, espérate. Le voy a regresar. Se lo... Se lo absorbió todo. ¿Qué onda, mira? Ahora vino por unos chorros. Mira nomás. ¿Qué dices? No, es su lengua. ¡Pepa! ¡Es su lengua! No, mijo. Yo soy Pepa. A lo mejor tengo el bebé, pero no soy Pepa. Señora, el niño, señora. No mames, le dijo Pepa, güey. Eres Pepa, le dijo. Eres Pepa. ¿Sí le dijo eso, no? Valió madre esa cerrada Loxo. Escuchao. A ver, sí. ¿Qué? Escuchao. Es el de Cars. Espera, se movió aquí. Me parezco, señora. ¿Y cuál es la risa? Escuchao. Ya entendí. Una vaca. ¿Por qué aventó la cabra, güey? Se mamó. Y la de atrás solo, a ver. Una muy difícil decisión. No sé si subiera por estas escaleras. Por esas escaleras. Lo que nos están poniendo dentro de las cubrebocas. Y no sé quién va a poder defender esto, pero tienen que verlo. ¿Qué crees que va a haber? ¿Qué está pasando? No sé. ¿Qué crees? Un teléfono. ¿Un teléfono? Yo siento que va a haber como una papita. Un chip. Por lo de los chips. ¿Qué apuesta? ¿Qué? 500 baros. ¿500 pesos? ¿Qué va a haber? Un teléfono. Un chip. No, no, no. No dijiste un teléfono. Yo creo que va a haber como una papita. Un chip. Unas chips. Pobre. Ok, sí, también. Es un gato. Ay, el gato. El gato mío. ¿Qué pedegada? De esas veces que quieres hacer un chiste, güey, que dices, este va a ser el chiste de la noche y tú te vuelves el chiste, güey. Cuando no sabes a qué vas, pero ahí andas. Pero ahí. Pero ahí. Cuando no sabes a qué vas, pero ahí andas. Es ahí. A-H-I. Ahí. Jura que es la bandera de Bolivia. Es la bandera gay, ¿verdad? ¿Me puede explicar tanto de qué es la manifestación? No es manifestación, es apoyo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué? El primer aniversario. Lalo es, Lalo es, este, bueno, ya. El gobierno de la cuarta transformación. ¿Qué? Porque ya nos cansamos de... ¿Qué es la cuarta transformación? Ay, no, ya. No hablemos de política. ¿Qué es eso? No hablemos de política aquí. ¿Qué es eso? De transformación. De transformación. De la cuarta transformación. ¿Qué? Porque ya nos cansamos del gobierno de los neoliberales. Con la bandera gay. Soy guardia. Disculpe, mire, para que se compre algo. Yo soy guardia, ¿eh? Trabajo aquí. A mí me está faltando el respeto, ¿eh? Perdón, disculpe, disculpe. Güey, ¿qué pedo? Pero mejor que dámelo, si me estoy... ¡Ah! ¡Qué mamada! A ver... ¿Qué onda, guapa? ¿Qué onda, guapa? ¿Qué onda? ¿Qué onda, guapa? Las niñas buenas van al cielo. Y las malas, a mi vista. Un huevo, o sea, un huevo es lo que... ¡Ay, no mames! De esas veces que dices solo, solo tenemos... ¡Una oportunidad! ¡Una! ¿Saben? ¿La Jackie? ¡Una vez! ¡Jugué a su pendejo! ¡Y así me quedé! ¡X! ¡O sea, Bartender haciéndose show! ¡Y el p***o bailo tira! ¡Ay, no, la gente, de veras! ¿Qué hubieras sentido tú? ¡No mames! ¡No, me voy a dar p***o vergüenza! ¡Pero si tú eres el mesero! ¡Está lo que yo diré! ¡No, lo que yo diría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Es bueno saberlo! ¿We pedí el p***o o así? ¡Quién es! ¡Quien es? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá, mi carién! ¡No mames! ¡No, mamá! y la party bueno quiero volver a ver la vida así tiene la conciencia vamos a recrear este vídeo tita quien es tita ay no mabel carene no mabel lo quiero volver a ver por favor quien esta quien es ay no mabel carene no mabel no mabel carene no se quita esta tallando algo no se quita no se quita no mabel carene y yo con mi chido no creo que sea buena combinacion vete a la que asqueros que perro asco pop niñas no se quita de que estaba sentada aquí mira que y se bajó el señor de ese carro y me dio que suertura no lo supero me dio 13 pesitos ay no no voy a preparar hot case y ya preparé todo para conectarla y le iba a poner esto pero wey wey no lo va a poder levantar como no mames si wey andaba ya en colima andris bravio chequen esto ahhh eso que quieres que te aplauda o que a ver hazlo tu va es bueno siempre tener amigos que te siguen el rollo aunque no de risa estaba haciendo tarea wey pero casi lo acabas no no te falta eso completar esas palabras y ya tiburón ahí la lleva chingo el muerto al pozo y el vivo o al gozo que que llevaba que era llevaba como un el muerto al pozo y el vivo o al gozo la verdad no se ve que es ay no entiendo la doña se lo quiere quitar ni idea no mames no mames el lalo yo si te quiero quemar públicamente por que? tu eres de los que el lalo me regala cosas y se las come no ayer que me dijiste? que si me habias dejado chocolate pero yo le compre un chocolatote así y no me dejó un pedazo ni me ofreció como por? porque porque me tienes que dar ay noo estas loco es mio irte 15 que? Schritt carateca papa viene darte un clavado Mami 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 ¿que fue? cuando pides un caf cof en Ciudad de dicha es un bolillo hasta decoración puta ¡Vomitas! ¡Ah! ¡Dame pene! ¡Ay, pobrecito perrito! Estaba andando para allá. ¡Pobrecito! A ver, ¿por qué él no te ríe así de la señora así? ¿Por qué le sucede? Y recuerden, plebada, entre más grande la panza, más chiquita la lanza. ¡Chachach! ¡Lo dejaron cerrado adentro! ¿Por qué? Pues porque se desmadren la tienda. Y una persona se tuve la entera de este video, de este baile. ¡Ay, no mames! Miren, lo que me dio mi patrón de aguinaldo, cabrones. No, que es una mierda, bueno, sí es. Mi mamá cuando ve una planta bonita y no la tiene. Ay, qué ratera la doña se le vino. ¡Le pegó! ¿Y cómo me paga? ¿Y si nos chingamos una cabavita? ¡Qué miedo! Con clavatito. ¡Qué miedo! ¿Qué dices? No te alcanza. No me interesa si te alcanza, no mames. Pa, ayúdame a poner este foco. Es una papa. ¿Qué? El señor, no mames. No, pues, alto. Sí, buenas, ¿qué le llevamos? Me da unas papas. Ay, le pegaron el culo. ¿Qué? ¡Qué es la vaca! No mames. ¡Ah, por qué la morra traía un suéter de vaca! No manches, Caleb, así nos hacen los pinches ejercicios. ¿Qué pedo con la contracción, a ver? Eso no, te dije que la negativa lenta... ¡Banda! No sean manchados. Sacó mi hermana su puesto de churros y le dieron mal los churros. Ya nada más nos quedó la mesita, claro. ¡Ay, no, qué malo! Oye, ¿por qué la salsa no se la llevaron? Se acabó. Gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios a qué otras cosas les gustaría que reaccionáramos. Puede ser lo que sea. Hay muchos canales de YouTube de donde podemos sacar algunas reacciones. Así que déjenlo en los comentarios. Ustedes dicen y nosotros lo hacemos. Ustedes dicen rana. Y yo no brinco. Porque no brinco. Bye. No brinco. No brinco. No brinco. No brinco. No brinco. No brinco.